El examen de los avances en la constitución de la nueva estructura de los órganos locales de gobierno inició el intercambio del miembro del Buró Político del Partido y Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa. Al frente de un equipo gubernamental formado con ese propósito, insistió en la idoneidad de los siete viceintendentes cienfuegueros con experiencia en la administración de los recursos del Estado. Descentralizar competencias para que las asambleas municipales puedan ejercer sus facultades con total autoridad precisa de normas que deberán aprobarse, anunció el próximo año. A pesar de que los precios de 15 productos agrícolas fueron concertados por el gobierno provincial, estos están aún muy lejos de la satisfacción, en tanto el abastecimiento inestable a los mercados debido a bajas producciones se suple con la realización de ferias semanales. Sobre el programa de soberanía alimentaria reflexionó además el vicepresidente que cada año se invierte 1.700 millones para importar los productos de la canasta familiar normada a la que hoy la agricultura estatal no aporta, mientras miles de hectáreas permanecen ociosas o deficientemente explotadas. Completar las estructuras de la Asamblea del Poder Popular en Aguada de Pasajeros, sobre todo las económicas, asignatura pendiente en el país, acotó Valdés Mesa, es prioridad para hacer efectiva la autonomía otorgada a ese gobierno local. En medio de un panorama de elevados precios de los alimentos, con un deficiente cuerpo de inspección y una agricultura mayoritariamente dedicada al cultivo del arroz, tendrá el encargo de fomentar unas 900 hectáreas de cultivos varios para autoabastecer al municipio más occidental de la provincia. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.